Dale que todo vale aunque ves que esto ya no da para más Por más que aguantemos esto se va a terminar un día Dale que todo vale y sabes lo que debes no lo podes pagar Por más que lo aguantes esto tiene que estallar un día Porque hay muchos que tienen poco y hay pocos que tienen lo que nosotros necesitamos y debemos reclamar Porque hay muchos que tienen poco y hay pocos que tienen lo que nosotros necesitamos y debemos reclamar ¡Gracias por ver! Pienso que todo esto podría ser diferente a lo que soy Si hubiera más conciencia y no tantas diferencias que nos dividan Un sueño despierto contestó un día cambiara y todo fuera mejor Sin tanto egoísmo y sin hacer lo mismo que siempre es animar Porque hay muchos que tienen poco y hay pocos Que tienen lo que nosotros necesitamos y debemos reclamar Porque hay muchos que tienen poco y hay pocos Que tienen lo que nosotros necesitamos y debemos reclamar Porque hay muchos que tienen poco y hay pocos Que tienen lo que nosotros necesitamos y debemos reclamar Porque hay muchos que tienen poco y hay pocos Que tienen lo que nosotros necesitamos y debemos reclamar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!